¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos de nuevo a mi canal. Tenemos noticias importantes sobre la nueva película de Digimon Adventure Last Kizuna aquí en España. Porque bueno, sabéis que la peli ya lleva un tiempo fuera del mercado, pero aquí por la pandemia y demás historias nos ha tocado esperar un poco. Así que quédate porque te cuento lo último que sabemos de la mano de SelectaVision. Lo principal y lo más importante es que por fin Hoy Selecta ha subido los cines que están de momento confirmados en toda España. Nosotros estamos muy contentos, por lo menos a mí en la parte que me toca, que es Extremadura, que yo pensaba que no íbamos a tener ningún cine y parece ser que ya es una realidad. Y tenemos la película el 31 de marzo en los cines Yelmo Premium de aquí, del centro comercial El Faro. Así que todos aquellos extremeños de otras comunidades que no podéis verla porque solamente está en Badajoz, pues os esperamos aquí con las puertas abiertas. Yo intentaré organizar alguna digiquedada para ese día para que intentemos estar los máximos posibles viendo la película. Y pues nada, estamos muy contentos, por lo menos nosotros los extremeños, de que por fin Selecta se anima a traer alguna película de anime que no sea de terror porque sí que han traído algunas. Pero para mí ha sido una sorpresa que Badajoz vaya a estrenar la peli y encima en los nuevos cines con muchísima más calidad y mucho más nuevos que el Centro Comercial Conquistadores, que Cine Sur no la trae. Y la otra noticia es que el martes que viene se va a hacer una quedada impresionante en el Palacio de la Prensa, creo que se llama, de Madrid. Para aquellos que seáis de Madrid, va a haber un evento en el que Digimon World España, como siempre Raúl maquinando cosas con Digimon. Y es que vais a poder ver a los actores de doblaje, también van a traer a dos famosos humoristas o imitadores, no los conozco muy bien, sí que los he visto un poco, Hermoti sí que los sigo más, y el otro creo que es Keunan. Así que nada, va a estar Blanca, va a estar su hija Patri, va a estar Carlos que le da la voz al nuevo Ken, y no sé quién estará más confirmado, porque no han dicho nada. Pero va a haber eso, una sesión en la que vais a estar con los actores de doblaje y con estos dos imitadores y humoristas, y después se va a proyectar la película, o sea que vais a poderla ver un día antes, como ya ha ocurrido en Barcelona. Así que pues nada, noticias muy frescas, muy importantes sobre Digimon, esperemos que esto sea pues el comienzo de una nueva era en España. Por favor, todos los que podáis ir al cine a verla, hay que apoyar esto para que Selecta pues vea los frutos de todo el esfuerzo que están haciendo. Aparte, como os comenté en un anterior vídeo, yo creo que la dirección va a estar genial, gracias a Blanca Rada, que no podría ser otra que ella, que heredar, nunca mejor dicho, pues ese emblema del valor que nos dejó pues el actor, el anterior director de doblaje, Chema Carrero, que yo creo que el espíritu del doblaje va a estar en la película. Y nada, lo que sí, nos han dicho que llevéis muchos Kleenex, muchos pañuelos, porque vamos a llorar muchísimo con la película. Y hasta aquí pues nada, lo dicho, invitaros a todos los extremeños a ver la película, si queréis quedar con nosotros en Badajoz, pues tenéis mis redes sociales para apuntaros, de momento ya somos un grupito majete. Así que nada, estas novedades sobre Digimon de la mano de Selecta, importante los que sois de Madrid, porque nosotros no podemos movernos entre comunidades, la verdad es que me duele esa espinita no poder ir el martes que viene a esta presentación que se va a hacer en el Palacio de la Prensa, que creo que va a ser otro espíritu como el que hubo en el Digimon Fan Day, que esperemos que haya otro pronto y que pueda dar otro concierto para todos vosotros y que disfrutéis de la franquicia en España. Así que lo dicho, ya podéis ver la lista de los cines en los canales de SelectaVision y también en otras páginas pues como El Mundo Digital Today, Digimon Freaks, Digimon World España en Instagram, etcétera, etcétera, que me trapo ya de la emoción. Y bueno, yo intentaré hacer un blog o algo por el estilo sobre la película el próximo miércoles 31. Pues bueno, y luego también a ver si alguno de mis amigos se deja hacer alguna entrevista y hacemos un blog chulo. Va a ser un día Digimon total. Yo voy a ir con mi camiseta de Tai, obviamente, como no puede ser, y las gafas y algún peluchito. No sé si a Gumon, a Greymon o a Coromon, porque Coromon la verdad es que es muy grande. Pero nada, lo dicho, el 31 de marzo por fin tenemos Digimon en España. También depende del cine y luego se alargará más días o se quedará no sé cuántos días. Esperemos que aquí en Badajoz dure demasiado. Yo sí puedo intentar ir más de una vez. Y nada, lo dicho, cualquier cosita pues me preguntáis sobre Digimon, si no tenéis los canales de Selecta y el Twitter y el Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, de Digimon World Spain, que son unos cracks, en este caso Raúl eres un crack. Y nos vemos en el cine, en los cines. Un besazo y un abrazo a todos los actores de doblaje, en especial a Blanca, que le tengo muchísimo cariño. Y espero que pronto nos veamos pronto. Así que, nada, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, le dais a like, lo compartís, os suscribís. Me comentáis aquí abajo si en vuestra ciudad o en vuestra provincia está la peli, si no, si iréis, con quién iréis, qué esperáis de la película, cómo vais a ir, etcétera, etcétera. Lo de siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.